Nueva charla con Rafael Gómez de Parada para hablar de el ninguneo persistente y muy acusado desde el Mundial hacia Cristiano Ronaldo. Un ninguneo que tiene que ver con el jugador pero posiblemente también con el equipo que le encumbró. Vamos a ello. Bueno, pues un día más aquí con Rafael Gómez de Parada. ¿Qué tal? Feliz año nuevo, Rafael. ¿Cómo estamos? Feliz año, Javier. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Ya de vuelta al trabajo y nada, feliz año a todos. Por supuesto. Ya en Víspera de Reyes, además, te quería preguntar por tu libro. ¿Cómo va tu libro? Volver al asfalto. Bueno, pues tengo pocos datos, pocas referencias. La mía es una editorial pequeñita. Entonces, bueno, lo poco que puedo mirar es cómo se está vendiendo en Amazon y demás, en la categoría de running y de maratón. Y los primeros siguen siendo los de siempre. Murakami, Chima Martínez, Kylian Dundet. Y por ahí 15, 20 puestos más abajo aparezco yo. Bueno, pues bien. Es la única referencia. Pero bien, se está vendiendo bien. Algún día tu objetivo tiene que ser Murakami, por supuesto. Recordemos que el libro de Rafa es un resumen del tiempo que pasó de COVID, ¿no? Hasta ahora. Y en base a 18 maratones. Los 18 meses resumidos, inspirados en 18 maratones que tú has corrido. Sí, sí. He corrido por el mundo. Y el relato da un poco de eso. Bueno, pues toda la suerte para tu libro. Vuelvo a recordar a la gente que en la descripción tiene el enlace por si les interesa mirarlo. Y, bueno, hoy quería hablar contigo de un tema que te había comentado que me, bueno, no sé si me mosqueaba un poco. No es que me mosqueaba. Me parece que no da lugar. Que es el ninguneo exagerado para mí. Que está, bueno, no hay por qué ningunear nada. Pero está siendo además exagerado. Que está recibiendo Cristiano Ronaldo. Bueno, se ha acelerado, se ha acentuado durante el Mundial. Y a partir del Mundial, pues, bueno, por esta consagración que hay ahora en torno a la figura de Messi. Que, bueno, en cierta medida, o en gran medida, a mi modo de ver, es merecida. Pero una cosa no tiene por qué llevar a que están despreciando a un jugador que es uno de los mejores. Les pese, a mi modo de ver, les pese a que les pese uno de los mejores jugadores que ha habido siempre. Ya sé que eso del mejor jugador es difícil de, al menos, creo que para mí y para ti, es difícil de evaluar. Pero, bueno, ¿cómo ves este ninguneo al cristiano que estamos viendo? Es el, bueno, es un ninguneo clarísimo. A la vez que coincide con la exaltación de la figura de Leo Messi. Y me hace gracia porque, bueno, Cristiano se fue del Madrid en mayo del 18. Hace cuatro años y medio. Y yo creo que está muy relacionado con, y Messi se fue hace casi dos años del Barça. Entonces, está muy relacionado con el Real Madrid-Barça, el Cristiano Messi, que durante un montón de años fue como una batalla que vendía en los medios. Que a mí particularmente no me interesan. Son deportes de equipo y me interesa siempre mucho más el colectivo que los trofeos individuales. Pero yo creo que efectivamente es una, había como ganas de revancha y de, había gente con cuentas pendientes como que querían devolvérselas a Cristiano Ronaldo. Hay algunos artículos bastante lamentables estos días. Cuando estás hablando de un jugador que cumple 38 años el mes que viene. 38 años. Hay un artículo de Palomar en marca. Lamentable. Y no sé ni cómo calificarlo. Es decir... Sí, sí, lamentable. Lamentable y ridículo. Porque encima hace mención a la camiseta con la que posa Cristiano, bueno, la camiseta del Al-Nasar. Y habla de la poca calidad de la camiseta. Es que es un poco ridículo cuando estás hablando de un jugador que se va a ir a cobrar 200 millones por temporada. Es decir, se puede hacer una camiseta de lo que quiera. Él y su equipo. Pero habla de una camiseta de mercadillo. O sea, son ataques gratuitos. Camiseta de mercadillo cuando, vamos a ver, te podrá gustar más o menos Arabia Saudí. A mí particularmente me cabrea, me sigue cabrando muchísimo que la Supercopa de España se la lleven allí. Por supuesto. Pero hablar de camiseta de mercadillo cuando estás hablando de un país que tiene el dinero por castigo y que, bueno, que podrían hacer la camiseta de oro si quisieran. O sea, es ridículo. Es totalmente gratuito. Es como que están pasándole facturas a Cristiano. Pues no sé. Habla de su ego desmedido, que no le aguanta nadie. O sea, está como... Es un artículo donde hay mucha bilis acumulada durante años por la sensación que yo tengo. Digo, es totalmente gratuito el ataque. Desproporcionado y gratuito. Que igual Cristiano tiene un ego desmedido, pero ese ego precisamente ha sido el motor que ha servido para que su carrera sea tan brillante. Que haya sido y sea tan brillante. Pero en ese artículo además se hace una mención a una cosa que además es que es mentira. A mi modo de ver. Hace mención a que esa retirada o ese final de carrera de Cristiano en Arabia no es comparable con otras como la de Iniesta. Menciona Iniesta, Xavi, Raúl. Raúl en Alemania. No sé por qué meta Raúl. Porque no es lo mismo la Bundesliga. Y la liga japonesa de Iniesta y la liga de Qatar de Xavi. Pero bueno, supongo que la mete para disimular. Vamos a ver. Cristiano estaba en el Manchester United hasta hace una semana. Tiene cumple 38 años en febrero. El mismo día que Neymar cumple 31. Cristiano el año pasado fue el tercer máximo goleador de la Premier League. O sea, que tenía 37 años. O sea, que tampoco es un final de carrera. Hace dos años fue el Pichichi de la liga italiana. Con 36 años. Entonces, pensar que su final de carrera está siendo lamentable o bochornoso. No sé cómo lo decía Roberto Palomar. O cómo están diciendo tantos periodistas. Cuando cumple 38 años, insisto, le han hecho el mejor contrato de la historia del fútbol. Y cuando hace nada ha sido tercer goleador de la Premier. Pichichi de la liga italiana. Es que es ridículo. Pero además compararlo con Xavi Hernández. Xavi Hernández se fue con 35 años, si no me equivoco, a la liga de Qatar. Iniesta lleva ya cuatro años en Japón. Creo que se fue con 34 años. Raúl se fue con 33 años al SAC 04, que es la Bundesliga. Y con 35 a Qatar. O sea, digamos que donde Cristiano estaba hace tres años. Entonces, es totalmente, por eso te digo, desproporcionado. Es como que querían hacer mención de que Cristiano va para abajo. Mientras que Messi sigue estando. Y Messi tiene tres años menos también. Claro. Lo que comenta también Palomar es que viene a decir, bueno, no es que viene a decir, es que lo dice. Dice, lo tengo aquí, que Cristiano se va al Nassar porque ningún otro equipo aquí le quiere. Cosa que a los otros, a Iniesta, a Xavi y a Raúl sí. Lo cual no es verdad. Iniesta, Xavi y Raúl se fueron por dinero. Simplemente. Y Cristiano Ronaldo se ha ido por dinero, que es algo legítimo. Y si no fuera por el dinero, a Cristiano lo querría el 90 y muchos por ciento de equipos de Europa. Sí, claro. Cristiano quiere cobrar lo que quiere. Al menos quería cobrar lo que cobraba en el United. No ya lo que le va a ofrecer este equipo, que es una barbaridad. Ya algo estratosférico. Vamos, que esa afirmación de Palomar no es cierta. Y bueno, comentabas lo de Cristiano. Es que Cristiano no solo ha sido el tercer pichichi de la Premier. Es que el año pasado, por ejemplo, con 37 años, marca el doble de goles, por ejemplo. Y no quiero hacer nosotros más. No, pero marca el doble de goles que Messi. O sea, marca el doble de goles el año pasado, con 37 años, en el United, que Messi con 3 años menos, o con 2 años y medio menos, en el PSG, en la liga francesa. Y este año Messi ha empezado a meter más goles. Pero, por ejemplo, este año que ha empezado a meter más goles Messi otra vez, está en la misma media, en la misma que Cristiano Ronaldo, en la temporada pasada. Entonces, simplemente a este hombre, sí que le ha venido ahora el bajonazo. Eso que se llama el bajonazo, que es algo que tememos mucho con los nuestros. Que le decimos, ay, que no le dé el viejazo. Le ha dado ese bajonazo. Es evidente que ahora ha bajado el rendimiento bruscamente. Pero también recordemos, no hizo pretemporada. Tuvo un percance con... Bueno, perdió a su hijo. Todo eso influyó. Empezó con mal pie con Tenag, el entrenador del Manchester United. Y te digo, bueno, pues sí, ha tenido un principio de temporada. Malo. Pero yo voy por donde ibas tú, de que esto ya no es... Sí, puede ser que parte, pero yo creo que en gran medida estos a Cristiano le atizan por el Real Madrid. Es decir, es que esto es una guerra la Barça-Madrid. O una guerra que se han montado algunos en esta clave. Y bueno, tú lo comentabas hace unos días lo del relato. Es esto. Es decir, es como ir consolidando. Y dando un relato en el que los símbolos de unos se ensalzan. Los símbolos de otros, pues caen. Y tenemos ejemplos mil, ¿no? No solo este. No, no. Este es un ejemplo clarísimo. Porque no tiene más que ver cómo se celebraban los periódicos catalanes. Tú lo habrás visto allí en Barcelona. Con el Sport y el mundo deportivo, el éxito de Messi en el Mundial o de Argentina. El triunfo en el Mundial se vendía como, no sé, de alguna manera yo veía como una apropiación del barcelonismo de ese triunfo. Y es lógico, porque es lógico, no la apropiación del triunfo, sino la exaltación de uno de sus ídolos. Porque ha sido un ídolo durante 15 años o 17 años en el Barcelona. Pero era como querer demostrar la prueba de que Messi era el mejor de la historia. Y esa exaltación de Messi. Y a la vez aprovechar y hacer un ningunero de Cristiano. Además con artículos también ridículos ahí. Como que si Cristiano termina su carrera queriendo apuntarse un gol que no había metido. O sea, ese tipo de historias. Sí, sí, sí. No tienen mil cosas detrás como para andar dependiendo de un gol más en su carrera. Es que en ningunero, ya digo, yo he visto estos días, bueno, Spien, que ya sabemos que, por ejemplo, Spien. Si Spien es anti-madridismo puro. Tiene una línea editorial muy marcada y le está atizando a Cristiano sin límite estos días. Pero Messi, evidentemente, merece todos los elogios del mundo. Sin duda, yo creo, lo hemos hablado antes, que ninguno de los dos creemos que haya un mejor jugador de la historia. En un juego colectivo. Pero sí, se puede decir que un jugador es uno de los mejores de todos los tiempos. Messi es uno, evidentemente. No lo vamos a discutir con ese palmarés. Pero Cristiano es otro. Y en este tiempo que ha sucedido, que viene sucediendo este descrédito hacia Cristiano. Yo me he cansado, y se ha establecido este debate entre los dos. Yo me he cansado de ver listas donde ni siquiera aparecía Cristiano. O sea, hacían las típicas de Maradona. Bueno, Maradona, lo reducen a tres. Bueno, puedo admitirlo. Pero listas de diez candidatos, a lo mejor, de la historia. Y no incluían a Cristiano, que es una persona que ha ganado cinco balones de oro. Y ha ganado siete ligas, cinco champions, cuatro botas de oro, una Copa de Europa con su selección. Es decir, un palmarés que evidentemente le sitúa ahí. Entonces, yo entiendo que los aficionados del Barcelona se sientan orgullosos. Igual que los aficionados del Real Madrid nos sentimos orgullosos con Luka Doncic cuando hace lo que hace. Es lo mismo. Pero es que eso no tiene por qué ir en descrédito del otro. Eso es lo absurdo. Eso por un lado. Y luego, y de verdad que no lo digo por desmerecer a Messi, que a Messi no le va a desmerecer nada. Pero yo creo que si Messi hubiera salido en el Barcelona, hubiera ganado el Mundial. Es muy probable. Claro, es que están diciendo, están sacando pecho porque ha ganado el Mundial. Pero es que ha ganado el Mundial probablemente porque se ha ido al PSG. Sí, que se ha podido reservar y ha podido... Es un equipo donde están Neymar y Mbappé y no ha sido tan exigente para él y ha podido estar a pleno rendimiento en el Mundial. Sin duda, y el nivel del Barcelona es el que es hoy en día en Europa. Lo estamos viendo. No estaba compitiendo igual. Por muchos factores. Entonces, yo creo que eso ha influido mucho. Pero, como decías, hay muchos más casos. Hemos visto, pero es que no solo cristianos. Es que hemos visto ninguneos a Modric con respecto a cuando se la ha estado comparando con Pedri. Hemos visto ninguneos, digo, a muchos otros. Y siempre es la historia del yo más. Yo más... Bueno, el tema de la edad es que... Bueno, yo tenía aquí varios ejemplos que te quería comentar. De incluso ídolos del barcelonismo que quería comentar cuando le reprochan a Cristiano que se ha ido con casi 38 años a la Liga Árabe. Y yo ayer me acordaba del caso de Johan Cruyff. Dije, Johan Cruyff se va del Barça con 31 años o con 30 años se va a la Liga Americana. Luego vuelve y juega en el Levante de segunda división. Que yo lo he hablado con gente del Barça y mucha gente no lo sabe. Cruyff jugó en segunda división con el Levante. Sí, no lo acuerdo. Me dices y dices, no, no, Cruyff jugó 10 o 12 partidos con el Levante y luego hizo una de las cosas más meritorias que se pueden hacer. Cruyff luego vuelve a Holanda con 33 o 34 años, juega dos años en el Ajax y luego tiene una temporada espectacular porque en el Ajax le dicen que está acabado con 36 años y se va al Feyenoord. Esa historia supongo que te la sabes. Sí, sí, sí. Y con 36 años se pone a tono, o con 37, y hace una temporada. Al máximo rival. ¿Cómo? ¿Perdona? Al máximo rival, uno de los grandes rivales. Al máximo rival, se va al Feyenoord y gana la Liga de la Copa al Ajax, a su equipo de toda la vida. Eso me parece lo más espectacular que ha hecho Cruyff en su carrera. Pero con 32, 33 años estaba jugando en segunda división y con 30 años estaba en la MLS. Entonces Pelé, que acaba de fallecer, con 34, 35 años se va a la Liga Americana. O sea, hay muchísimos ejemplos como para pensar que Cristiano ha tenido un final de carrera pobre. Pues oye, a lo mejor, fíjate, si Messi no hubiera ganado el Mundial y remontas un poco atrás lo que han sido los últimos años de Messi, Messi ha tenido unos años bastante, bastante flojos. La última Champions que gana Messi es en 2015. Y después de 2015 ha sufrido una tras otra humillación en Europa que dices, joder, y Messi ha estado la foto famosa con la mano en la cara paseándose por el campo mientras le metía tres la Roma, cuatro el Liverpool, ocho el Bayern de Múnich. Por eso el contexto... No quiero llevarlo ahí, a cómo ha sido el final de carrera de uno u otro. Pues Messi ha tenido, es un jugador espectacular, para mí es de los mejores que he visto en mi vida, de los mejores de todos los tiempos, como dices tú, y Cristiano también. Pero es que te digo más, es que un descrédito de Cristiano, o sea, o en mi caso como madridista, hacer de menos a Messi o a la MSN significaría menos valorar los triunfos del Madrid. Durante los cuatro años que Messi, Suárez y Neymar coinciden, que meten tropecientos goles entre los tres, el Madrid gana, en esos cuatro años, el Madrid gana tres Champions. O sea, hacer de menos a la MSN sería hacer menos valorar o infravalorar lo que consiguió el Madrid en esos años. Y es un poco absurdo lo que se pretende hacer con Cristiano, es que en el fondo están desmereciendo también a sus propios triunfos, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a ver dónde termina Messi. Claro, es que estamos hablando de... Yo estoy seguro que su carrera no va a terminar en el PSG. O sea, es que están hablando ahora de que si el otro se ha ido, Messi va a acabar igual. Acabará en el Golfo Pérseco o acabará en la Liga Americana, que son dos ligas menores y ya está. Y nadie tiene por qué hacer de menos el bagaje de su carrera por ese final. Y se ha repetido casi siempre, casi siempre. Fíjate, más allá de todos los títulos que tiene Cristiano, de todo lo que ha conseguido, y sobre todo de que no es un atleta, que a mí es lo que me parece ridículo, cuando empiezan con lo del atleta, porque es no demostrar que no sabes de fútbol. Es decir que Cristiano era un simple atleta. O sea, ¿cómo se puede llegar a decir esa barbaridad? Pues más que eso, yo siempre he valorado un aspecto de Cristiano Ronaldo, que sí que creo que le pone, no sé si por encima, pero le da muchísimo mérito con respecto a otros que están ahí pujando por esa grandeza. Y es, Cristiano está en el Manchester United y gana la Copa de Europa, es Balón de Oro, llega el año siguiente, y aparece un equipo brutal, brutal, que fue el Barça de Guardiola, con Messi a la cabeza, juega la final con él, y le quitan la corona, él pensaba que iba a volver a ganar la Copa de Europa, que iba a volver a ser Balón de Oro, era un jugador, yo creo que era el mejor jugador de Europa en ese momento, y se ve que se lo quita, y se lo quita un equipo que tenía pinta de que aquello además iba a durar años, que el pequeño que iba a ser algo descomunal, y Cristiano podía haber dicho, yo me quedo en Inglaterra, que es la mejor liga del mundo, me quedo aquí ganando premias una tras otra, vamos, así, las gano, que lo hubiera hecho, incluso garantizándome que voy a estar disputando la Champions con ese equipo, con el Manchester United, casi cada año. Cristiano no hace eso, Cristiano no hace eso, Cristiano no coge y dice, ¿quién me ha ganado? Estos. ¿Quién parece que va a ser dominante ahora? Estos. ¿Quién parece que es el jugador que me quita la corona, o que me la ha quitado? Este. Y coge y se va para allá. Y se va para España, sabiendo, pero sabiendo que los primeros años le iban a meter, porque el Madrid no estaba bien en ese momento. Sabiendo que los primeros años... Cuatro, cinco años o seis años seguidos en octavos de final de Champions. Claro, es que va para un equipo que dice, yo sé que al principio va a ser difícil y que me las van a dar, y le da igual. Es que le da igual. Dice, yo tengo que ir a donde están estos, que son los mejores ahora, para volver a ser el mejor yo, y lo consiguió el tío. Otros no han hecho eso. Sí, sí. Otros han ido a ligas menores a seguir ganando. No. Entrenadores y jugadores. Sí, sí. Y ese mismo paso de Cristiano se lo ha visto hacer a muy poca gente. No, es un paso con muchísimo riesgo. Yo creo que tenía 24 años cuando llega al Madrid y es un paso muy arriesgado porque estaba en el top, en el Manchester United, era el ídolo de la afición, y se va a un Madrid menor. Un Madrid menor, que no hay más que recordar. Es verdad que viene también Kaká, viene Benzema, el Madrid invierte, quiere una nueva etapa de éxito, pero ahí hay que remar mucho, como se vio las primeras temporadas, hasta que se consigue las 4 de 5 y todo lo que viene después. Pero mira, yo el ejemplo que decías de si Messi, si Cristiano es un atleta, lo que le han querido reprochar, como que solo era un atleta y demás, yo estoy, como dices tú, el mérito que tiene lo que ha hecho Cristiano, yo lo llevo un poco, no sé si recuerdas la parábola de los talentos, yo como vengo de colegio, me he enseñado en el colegio de curas, cuando le daban a uno 10 talentos, a otro 5 talentos, a otro uno solo, y luego cómo lo devuelve cada uno. Messi es un tío que nació con un don natural, que lo ha trabajado muchísimo, pero Messi es un tío que le han dado sus 10 talentos y los ha devuelto por completo. Neymar es un tío que ha tenido los 10 talentos y, sin embargo, no ha cumplido o no ha respondido para devolver esos 10 talentos en su momento, pero Cristiano a lo mejor no era un tío de 10 cuando nació, era un tío de 7, de 8, muy alto, pero los ha devuelto a concreto y a lo mejor ha devuelto 12. O sea, es un tío que tiene una capacidad de superación, de... De sacrificio, de trabajo. De sacrificio. Mira, la comparación que te voy a hacer es la de Nadal y Federer. Federer es el tío que nace con los 10 talentos, un don natural para jugar al tenis, una naturalidad en todos los golpes, un tío que no se lesiona durante 20 años y Nadal es el tío machaca, que tiene mucho talento también, pero para empezar es diestro y tiene que jugar con la zurda, o sea, le van cambiando para mejorar. Ven que tiene su revés, pues hay que mejorarlo, hay que mejorar el saque, tiene que mejorar la volea y al final tiene mejor palmarés Nadal que Federer, ahora mismo, es que es sorprendente, durante años hemos oído hablar de Federer como el mejor de los tiempos y llega Nadal a base de tesón y de sacrificio y consigue superar el palmarés. Y Cristiano ha conseguido, durante un montón de años, ha ido superando los récords, tanto en palmarés como en récords de goles, y el fútbol no son solo goles, pero ha conseguido superar también a Messi muchas de esas facetas. Tú miras la estadística de máximo volador de la Champions, no te quedas solo en la de... Es el máximo volador de la historia del fútbol. Sí, sí, pero miras además la diferencia en eliminatorias, de cuarto de final para adelante, y creo que tiene el doble de goles que Messi. Pero el fútbol no es solo goles y no quiero yo llevarlo a un tema estadístico. Únicamente, lo que quiero decir es que ninguno era Cristiano, con todo lo que ha conseguido, cuando además posiblemente no tenía el talento natural que tenían otros, es brutal, es brutal. Entonces me parece ridículo, porque además en cierto modo estás infravalorando también los propios éxitos de Messi y compañía, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Hay una anécdota de cuando él era un chaval y estaba en la academia viviendo, él no vivía con su familia, se fue a la residencia del Sporting de Lisboa, y de noche, bueno, no sé si era un tutor, un vedel que había por allí, oía ruidos muchas noches, y se iba ya directo al gimnasio, y era Cristiano, que por las noches se había levantado de la cama y se había ido a hacer, y lo veía ahí, pero con 12 años, haciendo besas y haciendo, trabajando para, ya desde que era un niño, es una persona con una mentalidad competitiva y de trabajo con pocos. Pero es lo mismo que ha ocurrido con Nadal y Federer, Nadal fue mejorando para superar a Federer, Federer mejoró para superar a Nadal, Djokovic les ha cogido ejemplo de tratar de mejorar lo de uno y lo del otro, y Messi, en un momento dado, tiene que mejorar su juego y va mejorando, le ves que va mejorando facetas del juego, porque ve que Cristiano se lo come, que Cristiano sigue creciendo y mejorando cada año más en sus cifras y en todo. Messi mejora sus prestaciones, al principio no le pegaba con la derecha, como le pega después, va incorporando. Físicamente la evolución de Messi es brutal también, tiene que ponerse para poder competir, porque este tío es un animal competitivo. También hay un ninguneo, tú que has escrito este libro y eres un atleta, hay un ninguneo a los atletas, con eso es que dices, bueno, ¿qué hay de malo que una persona destaque? Además, porque también tiene talento, un talento descomunal, Cristiano, ¿qué hay de malo? Porque es algo peyorativo que alguien sea un gran atleta, fíjate qué retorcida es el argumento. Yo, por ejemplo, le he visto hacer cosas a Messi que no le veré hacer nunca a Cristiano, porque son jugadores distintos, pero lo mismo que le has visto a Cristiano hacer cosas que serán de atleta, ¿te acordabas de ese gol de cabeza que mete en Italia que se queda suspendido en el aire? O sea, que salta como un segundo antes que el defensa, se queda suspendido en el aire y es un golazo descomunal. Eso no lo podrá hacer Messi en la vida, que es un salto de atleta. Bueno, pues igual que Michael Jordan tenía un salto prodigioso, pero que lo había trabajado y trabaja muchas más cosas a lo largo de su carrera para ser el mejor. Entonces, es desmerecer algo de manera absurda, porque es una condición más del juego. Sin duda. Esperemos a ver cuando los otros tengan 38 años, porque Cristiano cumple 38 en unas semanas, cuando tengan 38 años, a ver cómo juegan y a ver qué hacen y dónde están. Sí, sí. Entonces podremos evaluar. Mira, Cristiano cumple el mismo día que Neymar, que lo sabrás. Neymar cumple 31 años ese día. 5 de febrero. 7 años, 7 años menos. Mira el palmarés de uno y otro cuando Neymar es un futbolista descomunal. O sea, es un tema de cabeza y de competitividad y de incorporar muchas cosas a tu juego y ese afán de mejora. Entonces, nada más que ver dónde está uno y dónde está el otro. Ahora te digo, si es un, es esto, es una parte de esta campaña contra del Madrid. Pues es que se lleva mucho. Sí que es cierto y ya, esto es lo último que te planteo, que aparte de ese antimadridismo que empuja con este tipo de debates, hay un fenómeno en los últimos tiempos muy curioso que es cierto que posiblemente en el fútbol los precursores son Messi y Cristiano y es el fan del jugador. Sí, sí, sí. Es un fenómeno muy curioso y que hay fans de Messi y fans de Cristiano, no del Madrid o del Barça, eso es cierto. Y quizás son dos casos muy, muy peculiares por eso. Pero eso ya da también, pues, prueba la dimensión que tiene Cristiano. Porque es que son esos dos, ya está, y un otro más. Efectivamente, así es. Bueno, a mí me toca viajar por trabajo de vez en cuando a Sudamérica y lo ves, porque gente que durante unos años ha sido más del Barça, porque a lo mejor estaba en Chile, por ejemplo, pues porque estaba, había una serie de chilenos, ¿no? Claudio Bravo, Arturo Vidal, no me acuerdo qué más más jugadores, o en Colombia, que de repente son del Madrid todos porque jugaba James Rodríguez en el Madrid, ¿no? Y luego de repente James sale y entonces dejan de ser del Madrid tus antiguos compañeros de trabajo que antes eran madridistas y son seguidores de jugadores, básicamente. De jugadores. Curioso. Así es. Bueno, pues nada, Rafa, pues muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier, pues nada, un placer, como siempre ahora contigo. Venga, hasta luego. Si escuchas a alguien llamar al leta a un futbolista, es que ese futbolista le ha hecho sufrir mucho. pues nada, lo que sea. Vamos a ver. Gracias.